Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Devil May Cry 5. En esta ocasión vamos a hacer la misión número 12, misión número 13 y si da tiempo la 14, pero si no las dos misiones como en los vídeos anteriores. Así que vamos a dejarnos de rollo y de tontería y vamos a reventar con Dante. Bueno, nos quedamos un poco en lo que viene a ser entrando ya en la historia de lleno. Estamos dentro de la historia pero metiéndonos ya la cabeza dentro. Y vamos a ver qué nos vamos encontrando, a ver si somos capaces de derrotar al demonio último o al demonio definitivo o al demonio como lo queramos llamar. Y eso, vamos a reventar. Ahora, tiempos de carga, ahora sí bonito, vale. Siempre pongo la misma excusa pero... ¿Cuáles eran los botones? Vale, vámonos para adelante, ¿eh? No, todavía está volviendo aquí. ¿Qué hace usted aquí, señor? ¿Qué hace usted aquí, señor? Let's go. Hola, ¿quién hay? ¿Dónde está? ¿Otra vez? No puede salir otra vez. No puede salir otra vez. Vale, sí. Vale. Vale, sí. Vale. Vale. Vale, pues sí. Parece que sale. Bueno, pues ya sabéis que cuando hay combos y tal me quedo muy concentrado y callado. Porque sí, porque me concentro en hacer los combos medianamente bien, la verdad. ¿Eh? ¿Aquí hay algo? Sí, aquí hay algo. Vale, eso no era lo que quería utilizar, pero me vale igualmente. Vale. Aquí arriba... Y aquí... ¿Hubiera o habría algo? No. Vámonos, venga. Para adelante. Córtalo cuando quiera, ¿vale? Sin prisas. Sin prisas. ¿Qué hay aquí? Esto por aquí... ¿Hay que usar la criatura? ¿Tengo criatura? ¿Tengo? Mi pregunta es, ¿tengo criatura? No tengo. Era lógico. Y era de despegar. Eso... Hay que examinarlo. Lo examino. Habrá que hacer algo, habrá que moverlo. Pero vamos a conseguir una labilla de esa. Vámonos para arriba. Por aquí tiene que haber quizás... Una misión... Que no tengo crías, loco. A ver. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Vale, aquí hay una. Vamos a necesitar dos. Y mi pregunta es... ¿Es cuestión de prioridades? ¿Hay que ponerla primero en algún punto y luego en otro? No lo sabemos. No tenemos ni idea de eso. Vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir para adelante. Vamos a probar primero en esa. Aunque... Bueno, vamos. Sí, vamos a probar. Yo creo que da igual, ¿eh? Yo creo que la prioridad y el orden... Da lo mismo. Venga. Eso se revienta. No. Madre mía, oye ya... Estacazo que le he pegado. Vale. No hemos llegado todavía a una S. Y hemos tenido enemigos, ¿vale? Ahí hemos cogido otra... Vamos a ver... La zona... Vale. Aquí tenemos una gema púrpura. Una gema púrpura... Y por aquí tiene que estar... O simplemente era cuestión de elegir uno de los dos caminos. Sí, puede que fuera elegir uno de los dos caminos, ¿eh? Sí. Me da a mí que sí, que hemos cogido por el camino correcto. Sí. Hemos cogido por el camino correcto. Para ese... Misterio. Vale. Aquí atrás no hay nada. Y aquí viene pelea. Pelea, 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 pelea. Se va a ir al parda. ¡Quieto, compadre! ¡Quieto, compadre! ¡Quieto! ¡Quieto, compadre! Fury, depredador de Tini Blast vale a uno eh compañero que estás haciendo a tu casa crack te he abierto un canal y te vas por donde has venido, vámonos aquí puede que haya algo por arriba a ver, vamos a mirar todo bien parece que no parece que no por aquí hay cosas vale, primero vamos a mirar aquí aquí habría una misión de estas guapas hay algo que coraje tío eso porque está ahí, no lo sé, hay que mirarlo hay que mirarlo bien hay que mirar eso bien compañero que da eso tío eso hay que romperlo vale, reventamos a todos ahora lo utilizamos de nuevo ahora sí venga no tenemos que perder la orientación vale, no tenemos que perder la orientación cuando nos ponemos a luchar ya que podemos perder las zonas a las que de verdad necesitamos ir vale, además parece que nos obliga vale, habilitamos de nuevo el riego ese vamos atrás vamos atrás a ver qué ocurre ahora con la fuente de sangre hay que habilitar todas, las cuatro, parece no, sí, no sí sí, hay que habilitar las cuatro bueno bueno, pues las vemos sin problema no pasa nada vale, podría entrar por aquí sí vale ahí hay cosas ahí hay algo arriba vale espero que sea sí, señor el secreto ese esto para mí vale otro secreto compañero llevamos el juego bastante bien en la primera pasada aquí vamos a ver más peleas no vale vale está uno no, pero hay otro no quiere no quiere morir, ¿no? parece, ¿no? vale ahora sí que pesado son vale segunda fuente ahí hay algo que tenemos que ir a coger vale vale una cinemática un poquito más de movimiento pero 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 vale vale aquí necesito la cojo que te nos va a valer creo para para la plaza central creo yo vale por aquí tiene que haber si seguimos el agua que en este caso la sangre perdón cogemos cogemos ese cogemos ese el secreto GG vale vámonos para atrás a ver que hay por ahí pensaba que habíamos estado por aquí pero parece que no vale 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 bueno pues nos vamos a vamos a tirarnos abajo que creo que lo que falta vamos a mirar por aquí esto está todo cogido y efectivamente nos vamos a tirar a la plaza para 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 vamos a mirar primero ahora sí creo que es por ahí ponemos ahí en la ladilla que corrompe que corrompe todo ahora por adentro pensaba que eso era coágulos de sangre tampoco está low está muy low ha cogido si me ha rasturado vale hasta luego me encanta el último golpe cuando sale la sangre en plan ahí vale si todo bien ponemos para adelante pues como vamos 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 aquí vamos estamos vamos vamos vale, este listo vale, todo listo, vámonos por delante esto por aquí, parece que hay algo, tiene que haber un camino de sangre por aquí cerca aquí adelante, ¿verdad? sí vale, se habilita el camino de sangre y ahí hay como un camino dentro, interior, que vamos a ver ahora mismo vale, otra vez la fuente quitamos eso, ¿vale? eso es una tontería vamos a seguir subiendo y ahora supuestamente cuando la cuarta fuente, la cuarta fuente sí, vamos a dejar de nuevo la intro, creo, ¿eh? a ser que hayamos liado y solo viene a tres fuentes y que hayamos liado parda no, pues puede que solo viene a tres fuentes, ¿eh? ¡ojo! sí señor, pues la hemos liado, hemos quitado la intro hemos quitado la intro del último, ¡ah! no pasa nada no pasa nada, se ha abierto simplemente un camino y ya está tres fuentes solo tres fuentes ¿quiero romper eso? ¿puedo? gracias vale, por aquí nada, nada, nada para arriba llegamos atrás ahí puede que haya alguna zona secreta quizás podría, ¿eh? no, venga, vámonos para arriba ahí me da a mí que es como si hubiera una zona creo que me he dejado no, no voy a personalizar paso paso no sé vale, muy direccional me obliga a ir por aquí sí o sí ahora mismo hay una intro y la tenemos que liar mismo Lo hemos dicho ni en el video anterior. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Lo estoy pulsando? ¿Me han tenido pulsado el 1? No, no me está haciendo nada, la verdad No entiendo qué está haciendo, la verdad No me está haciendo... No me está transfiriendo como supuestamente me dice ahí, la verdad Pero por qué no me lo hace, tío, me está rayando ¿Por qué le dejo pulsando el 1 y no lo hace, tío? No lo está haciendo lo que le da la gana, estoy mantiendo el L1 y no lo está haciendo... No está haciendo lo de mantener el L1 y no lo ha hecho, no lo ha hecho, no lo ha hecho, eh... No, no, no... Estoy intentando mantener el L1, pero no recarga, es algo muy raro... No sé... 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 ¿Qué ha comenzado? ¿La transfusión del mal? ¿La última torre? No entiendo... no lo sé vamos a esperar si, supuestamente la misión tiene que estar lista si, supuestamente la misión tiene que estar listo vale, pues nada, vamos ah, no, que todavía no vamos pues nada, un poquito más se ha metido como dentro de la torre ah, no, dentro del lago, vale, vale se ha pirado se ha pirado y se ha terminado la misión y vamos a personalizar ahora no creo que lleguemos a la S sería un milagro no, no ha sido una partida no ha sido un nivel muy bueno, la verdad el Killong, el Licklefong trae guerreros, misión número 13 no sé si los puntitos que veis allí los puntitos allí hay dos puntitos como lila y lila y rojo creo que son los personajes que se pueden rejugar la misión vale, no estoy seguro creo que sí pero bueno para que lo sepáis ahora vamos a hacer la misión número 13 vamos a callarnos un mes y medio a ver qué dicen esta gente 15 de junio a las 12 y 36 36 minutos más tarde de lo que hemos visto antes a ver qué ocurre, qué nos cuenta ¿qué es lo que hemos visto? La vida es la fuerza de poder de la fuerza del Espíritu. Los espíritus están los hombres que se llenaron, pero las cosas de la fuerza del Espíritu es el poder de la fuerza de la fuerza del Espíritu. El espíritu no se llenó en la fuerza del Espíritu, que le ha dicho a la fuerza del Espíritu. Este es algo muy divertido, pero no se puede ver si existe el lugar de la fuerza del Espíritu. ¡Yo, tú! ¡Ahí, ese hombre! Fangeleando Oh, el famoso sombrero El famoso sombrero Oh, qué bueno No sé si la han hecho queriendo o no Pero me parece Me parece Una brutal dedicatoria Para Michael Jackson Me parece brutal Yo que era muy fan Bueno, era y soy Muy fan de Michael Jackson Me parece brutal Si le hubieran puesto algo de como thriller o algo así Me da aquí un síncope Me muero en medio del directo Del directo, no Del vídeo Cago en la puta Cada uno se va por un sitio ¿Qué pasa? Vale Doctor Faust Vamos a mejorarlo Vale, que creo que nos dan gema Cada vez que lo mejoremos Bueno, no lo voy a tirar siquiera No lo voy a tirar Vale, selección de jugador ¿Qué hago, tío? Voy con V Voy a hacerlo con V Vamos a hacer esta misión que viene ahora con V ¿Por qué no? Why not? Vamos a hacerla con... Estaba cogiendo de rollo a... Estaba cogiendo de rollo a... A Dante Pero vamos a probar con V Vamos a personalizar Que tenemos 46.000 Y a ver qué podemos comprar Venga, compramos este Lo ideal es comprar todos Porque quizás haya un trofeo De conseguir todas las habilidades De todos los personajes Vale Vámonos, venga Con V No me acuerdo tampoco de llevar a V Y tiene razón Deberíamos de haber ido con Dante Pero bueno Que ya lo teníamos medianamente controlado Pero V V no va mal Vale, siguiente misión Terminamos esta misión Y lo dejamos Por aquí Vamos a ver A ver qué nos depara ahora A ver si vamos a subir la cima O a ver Qué narices Tuvieramos que hacer Conectando por la red ¿Por qué desearías conectar a usted, señores? Si estábamos conectados de antes Y ahora ¿Qué quieres que haga, loco? ¿Que me tire ya? Let's go Nuevo bicho, ¿no? Efectivamente Nuevos especímenes Lusashia Tormento de Alaridos Vale Listo Ha sido fácil Ha sido bastante Fácil Ha sido bastante fácil Vamos a Vamos a Barash Vale, pero Vale Sarveig Me encanta, ¿eh? Porque además Las facilidades que tiene de combinar De hacer combos Son bastante buenas Vale Ya quizás No lo sé Uy, no, no, no quiero No quiero Vamos a mirar primero, loco ¿Dónde vas? Pues sí Venga Para abajo No se que estamos haciendo La verdad Pero Parece que aquí no hay mucho Que descubrir Vale Ahora sí se ve que estoy jugando Como con dos más No sé si son eso Las personas de verdad ¿Qué hacemos, tío? ¿Para abajo? Vale Vale Es que No terminamos de Vamos compañero Ayuda Hay como poco daño, ¿eh? Vale Vale Uno menos Vale Otro menos La S Sarveig Vamos a romper Todo esto Vale Vale Por aquí Hay algo más Creo que no Vale La zona central Cogemos todo Nos vamos a la zona Vale Otra gema dorada Tengo ya Tengo ya 10.000 gemas doradas No sé ¿Qué hacemos con todo eso ahora? Para abajo No entiendo ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos yendo? ¿La finalidad de esto? No lo entiendo Se acabó Se acabó Vale Bueno, pues estilo S Una S Ni tan más La verdad Bueno Vamos a valorarlo Vamos a valorarlo Vamos a valorarlo Venga No sé para qué sirve Pero bueno Espero que ellos también Lo valoren a nosotros De manera positiva Ya que creo que lo hemos hecho Relativamente O bastante Bien Punto divergente No sé qué tenemos que hacer 15 de junio Una horita y cuarto Más tarde De lo que ya hemos vivido No sé si V va a desaparecer Se va a fusionar También con alguien No sabemos Qué está pasando No tenemos Ni Idea Kilo es el árbol infernal Que se alimenta de sangre Toda la energía vital Que se absorbe Se concentra en un solo Fruto marigno En su navir Dante, Nero y Uve Luchan juntos Cada uno con sus propósitos Motivo y se prepara Para la batalla final Vale Pues vamos a dejarlo aquí Espero que os esté gustando Si es así Por favor Compártelo Compártelo con tu prima Con tu amigo Con tu primo Con tu hermano Con tu madre Con todo el mundo Comparte Compartir vida Gracias gente Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós